Amigos, bienvenidos al 2021 2021-2021, como le quieran llamar. Nuevo año, y nuevos problemas. El esteroide está montado en la minería, esperando que se desvanezca. Si te conectas el SOS beacon, puedes lanzar a la nave de la nave, para que se desvanezca. El beacon está en el subdeque de mantenimiento. El esteroide de la control room. ¡Dame! La control room está cerrada. Parece que se mantendrán una clave de emergencia en el subdeque de emergencia en el subdeque de emergencia en el subdeque de emergencia en el subdeque. No es fácil, ¿verdad? No sé cuánto más de esto puedo tomar. Como les decía, ya está estúpida, me interrumpió. Nuevo año, nuevos problemas, nuevos juegos, nueva vida. ¡Oh, sí! Amigos, el último video que subí fue una... O sea, estuvo muy chido. La neta, disfruté mucho hacerlo, aunque fue un problema. El hecho de que no se grabara bien y que se hubiera que ingeniármelas para hacer algo entretenido. Ya no me falta nada de ya, ¿no? Este... Estuvo muy padre el video. Pero... Pues no tenía por qué pasar. En realidad, no entiendo por qué pasó. Porque... ¡Ay, pendejo! Porque... Todo estaba bien en la grabación. Solo el audio del juego. No sé qué le pasó. Y pues ya, ¿no? X. Y luego... O sea, haciéndolo, hice un video genial. Pero neta, genial. Y hasta me emocionaba verlo otra vez. Pero al momento de exportarlo... Creo que el problema fue que mi computadora ya no tenía... Espacio. O mucho espacio. Porque sí tenía espacio para hacer el video. Pero no tantísimo. Iba a quedar como muy justa. Entonces, yo creo que fue por eso. Y el video no se hizo bien. Entonces se exportó. De alguna manera, pues mal. Y... En el programa. No decía nada de... Ah, tu video tiene un error. Hazlo otra vez. No. O sea, nada más es que... Se hizo mal y ya. Y... Pues obviamente eso no está cool. No... No me sirve. Entonces, lo intenté subir dos veces aquí en mi casa. No se pudo. Porque tenía un error. O sea, el archivo del video estaba corrupto. Y... Esto lo puedo vender. ¿No? Bueno, no. No lo voy a vender. Lo vamos a mover nada más. Porque no la estoy ocupando. No tengo munición ya de nada. Casi. Vamos a... Comprar de esta. Que es la más choncha. La más chida. También de la chiquita. Y ya, ¿no? Este... Entonces, como les decía. Lo intenté subir dos veces aquí. No se pudo. Luego dije. Bueno, a lo mejor es mi internet. Porque ya saben que mi internet es una caca. Entonces, fui a la casa de una amiga. La Yela. Hola. Y... Lo intenté subir. Oh, what the fuck. Oh, shit. Entonces, yo lo estaba subiendo. Y se subió muy rápido. Porque, pues, tiene un buen internet. Entonces, vamos abajo, ¿no? Chín, que su madre. No se rompen aquí. Tiene buen internet. Entonces, este... Se subió muy rápido. Y... Cabrón, quítate. No mames. Ocho, porque está valiendo. ¡Sup! Ok, papi. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Oh, soy mucho de carajo! No, esperen, 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 no, no, no Rápido, cabrón ¡Uy! En acá hay Viotan, listo ¡Wow! No sé cómo me salvé Eran bastantes, este... Y como les decía, ya estos estétiles se me cae rompieron Lo subí rápido Y... Otra vez, al momento de ya que se estaba procesando O sea, es la última parte de cuando se subió un video Se canceló O sea, bueno, tenía todavía el error Entonces dije, bueno, ok, a lo mejor es mi video Entonces ya revisándolo, porque no lo revisé Porque justo no me había dicho nada al programa De que tenía un error ¡Eh! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ahí quedé, 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 quedé No, a ver Tranquiles A ver, antes de me menciona, ¿qué? ¡Ey! Es que... ¡Arricenme, chingado! No, no se va a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, me das una mano de pendejo Alguien Deja Le daré por aquí ¡Uy, sí le di! Ven a hablar ¡No, chingado, señor! ¡No! Venga, sigue, sigue, bueno Que no, para mí ya veo De acá Otra vez Como les decía Oh, no, no No me hagan, no me hagan así de un video en paz ¿Me van a interrumpir otra vez, o qué? Ok, munición Munición, munición Venir o un poco más cerca, y ahora los dispararé ¿Y no lo es chiquirme? Ok,神al Digo este... ¿Qué pasa? ¿Claro qué hay aquí? No, no, no te besabas No tengo ni nada. Meopfías de que me confíes Me emparecimiento que me lesitionara ¡Muy pronto los dispara! No tengo de ellos ¿Es lo que lo hiciste con el Capitano? Vengan, disparé si tienes el maldillo ¡Es el único camino para parar ¡Es el único camino para terminarlo! No lo puedo hacer nada ese wey Bueno, total Lo intenté subir, no pude Porque no se podía Porque les digo que el video estaba mal Entonces, este Revisándolo, solo la mitad se hizo bien Y la otra mitad Que era la mejor de todas No se grabó Entonces, pues Me sentí mal, obvio Muy mal Pero, pues ya para qué me enojaba Ya para qué me sentía mal Ya para qué me frustraba más Sí, ya había pasado y no tenía forma de recuperarlo Porque justo por el espacio que no tenía Para hacer el video Borré el original Sí, pues el video original Y el archivo o el proyecto En el programa Entonces, pues ya no tenía forma de recuperarlo Para nada Y bueno, pues así fue la historia Del video Del último video Del 2020 Fue trágico ¿Y ahora qué hago? Me dejalo desde ahí Ah, no Ah, no Esta madre Sí, como ven Como ven Bueno Así fue Así estuvo ¿Quién me lanzó eso? Ah, verdad Ok Ya, adiós Venga, chupo acá Y de allá Venga, chupo acá Bien No sé el nombre Ok Adiós 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 Munición de noche Oh, mierda, mierda, mierda Ok Alasí, güey Alasí, cabrón No, qué pedo acá Eso Ok Y Muérete Y Te muérete Uy, perro Y ¿El no es el otro? Ok Listo Y ya Ya no hay más que jalar Creo que no Pues Ya Y Ese video que hice Este pues Como vieron Lo hice con música De Yu-Gi-Oh Del Hola No sé quién eres Pero puedo ayudarte ahora Ven conmigo Ven conmigo Ahí voy Hay boinas Boinas para los calvos Sin ofender Hasta ahí Les digo Ese video lo hice así Con música de Yu-Gi-Oh Porque justo No tenía audio El juego Nada más escuchar mi voz Da caca Eso ya lo había dicho En otro video Pero da caca Entonces Dije Le voy a poner la música A ver qué tal Quedó muy chingo Creo que puedo disablar La lock de aquí ¡Puede! Quedó muy chingón Y Supongo que la voy a tener que Cuidar a esta pendeja De que vengan monos Y así Pero no tengo munición No No hay No hay No hay Ah no mames, si te corté la cabeza, güey. Este... ¿Qué le estaba yo comentando? Ah, y la parte que no se grabó, o sea, no se hizo bien. Este... Fue la mejor parte de todas porque... Pégime también. ¡Oh, la luz de tu puta! ¡No, no, no, no! Oh, verga. ¡Ahí todo este cabrón! Ok. Esos güeyes no soltaron nada, ¿o qué? No, no. Ay, no, no... ¡Ahí se puede! ¡Ahí se puede! ¡Es que le quedan de munición! ¡Puta madre! ¡Qué pedo que estoy dando los... ¡Putas piernas, güey! No tengo munición, ahora sí No mames, güey Es que no tengo munición Váyanse a la verga, va Ah, ok Yo creo que me voy a tener que regresar Porque no tengo munición Nada de munición Ah, pendejo, ya entré Me confundí Ok, ok, ok Ah, aquí tengo esto Qué bueno que me acordé Qué bueno que lo vi Porque soy guidiada Estoy pendejo A huevo mi perro Ay, no sé si le hice daño con eso A esa Es que No sé No mames Neta, ya no tengo nada Uy, se me mueve mucho No mames No mames No, es que no tengo munición Ahorita me voy a regresar A ver si es que puedo Si no puedo Si no puedo Voy a tener que Ingeniármelas Para justamente No morir Bueno, para que no se muere la otra huella La otra huella Ah, así me puedo regresar No voy a regresar No voy a regresar Pues sí amigos Espero que les haya gustado Si no lo han visto Vayan a verlo Aquí les dejo el video Dura muy poco La neta lo poco que dura Está chido A mí me gustó Y si es que quieren ver Cosas similares Este, pues háganmelo saber Y vemos qué hacemos Me tardé Horas Horas haciendo ese video Para que solo quedara la mitad Pero bueno Ya, vamos a cambiar El tema A ver, aguantame 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 Cállate, güey Si me quito Vale, verga Vale, verga Vale, verga Ay, hay otro huella detrás No lo vi No lo vi Ay, son dos No puedo Ok, ok No hay cero No hay cero No Si hay cero Atrás también No me siento No hay cero Ah, pero esto es mierda Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Take it easy Take it easy, man Ahora el que le hacen matar A ver, a ver, a ver Este, vamos a Ver si Es que ya no, ah, si tengo munición de esta Va, va, va Ok, me voy a ir con la otra Y Vamos a ver si hay algo por acá Nada Acá al parecer Pues nada, igual, munición Dejame a estos güeyes, muchas gracias Ya me lleno munición de la chiquita Y se siente raro, eh, regresar a jugar Un juego que ya habías dejado, me pasó lo mismo Con Crash, dejé de jugar No sé cuántas semanas, como dos, creo Y me siento así como Raro, como que no sé qué pedo Hola Adiós Adiós Este, pues nada Munición Esta munición si me hacía falta Bastante, bastante falta Vamos a entrar acá, a ver qué pecs Ok, creo que si era por acá el camino principal No sé Ya basta Oh man ¿Qué haces por aquí? ¿Has sido fácil? ¿Te moriste? What the fuck, ¿por qué no todos son como tú? Problema en la sala de procesamiento Me vale madres No tengo tiempo para leer Tengo que salvar al mundo Ah, perfecto Vamos a vender nuestra arma al diablo Y a ver si ganamos así Ah, miren Podemos vender este Sí, seguro, seguro Este, tengo estas madres de la carga de estabilidad Vamos a ocupar una de una vez Usar Tengo munición Tantita de esta Tantita de la otra Tantita de aquella Vamos a comprar de todas Primero De la chiquita Ya Con eso, ¿no? Esta que me va a ayudar bastante Y también La sierra Yo creo que ya con eso Digo Pues tampoco es como que No vaya a haber Nada de munición En todo el nivel Entonces Con esto creo que es más que suficiente Ok, ok Me faltó checar del otro lado Ah, es una puerta Pero está bloqueada So Vámonos De este lado Y también estaba pensando Amigos En cuando terminemos este No sé si jugar A Bueno, obviamente Ay, no, no, no Todavía, no, todavía Ni Notificas Queda Como un paso acá O qué pedo Ah, ok Estaba pensando En pasarme los Batman Porque No sé si ya han visto mi video Aquí les dejo igual el video Pero va a salir un juego de Batman Un juego nuevo Entonces pues obviamente lo quiero jugar Nos va a ser los 3, bueno los 4 El Origins El Arkham Asylum El Arkham City y el Arkham Knight Son una joya Una verdadera joyita Y dije pues ¿Por qué no? ¿Por qué mierda? What the fuck Si, si quiero entrar Ok Ajá Ok Vamos a recargar las armas A ver si me da un poco más despacio Ya Pues creo que Si me dio bastante espacio No 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 Ok Esta es De esta arma ¿No? Vamos a Recargar tantita vida Con este Semiconductor Sorte de prohibido Ok Bueno ya tenemos Un munición Y vamos a ocupar la chiquita ¿Ontas? ¿Ontas? ¿Ontas hijo de puta? ¿Ontas? 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 ¿Qué bonita? Se les quería agarrar Este pita ¿Vámonos? ¡Ugh! Estas madres vuelan y pican a la boca Corre, corre, corre Ya se murió este Bien, bien, bien Listo, brazo, quitado El otro, órale, pico Órale, pico, quítese de él Ahí estás Ah, ya me tengo munición, qué pendejo No, esta no, esta Puta madre que en tu brazo soy Ahí está Bien, 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 bien Se acabó Ok, ya no tengo munición de esta Para nada Ah ¿Esto qué es? Ah, es una cajaba Munición Vamos a ver si encontramos más cajitas Que creo que no Esto no sé qué sea Si lo lanzamos a esta máquina O algo así Ahí hay otra caja Me distantea un chingo estar así Como Como raro Creo que ya No sé si de aquí salí Sí, de aquí salí Va Entonces Acá hay otra caja Creo No sé qué es esta máquina No, es un pedazo de metal Y ¿A dónde tengo que ir entonces? Allá hay otra puerta A la que no he ido Esa puerta salí Esa cosa Esta cosa no sé si la puedo ocupar Listo de aquí Alerta, gravedad desconectada ¿Pero? O sea, ¿tengo que quitar esto? ¿Qué pena? Ah vale Sí, 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 sí Aguérdeme Entonces Anomalía destruida Vale, vale, vale Ya entendí Me faltaría ese de allá Ah, no, no, no yo no lo alcanzo otro de esos con los contas a la mierda ah son dos, vale, sácalo, sácalo vale, sácalo, 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 sácalo que wey parece que sientes un culo más que lo de la taca jajaja, cirujano, plástico bueno, ya quedó vamos a regresarnos acá y a mover esto no digas nada no se destruyó, ¿sí? ah sí ok pues al parecer ya no veo otra creo que ya el dónde, cabrón, el dónde el dónde, cabrón, el dónde a ver, acá arriba yo no veo nada acá tampoco ¿serán los cuerpos también? a ver sería mucha mamada a ver, vamos a lanzar una a ver ah pues sí nos mandó a la chingada pero no creo que sea eso este a ver, vamos a pasarnos de este lado y es que acá hay otros cuerpos a lo mejor sí pero no tendría por qué no entiendo pros ok, esta vez no vamos a sacarlo de la chingada adiós 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 este se les diga no creo que hay que hacer eso wey, pero qué más quieres que destruya me aviento yo, qué pedo sí, ya te escuché, verga a ver, a ver, a ver a ver, a ver a lo mejor se quedó como googleado ah sí, ahí está uno ya lo veía, ya lo veía vale, vale, vale WTF con la gravedad eso yo estoy aquí abajo, pero no eso puta madre ya lo veía listo ahora sí, sí va va ya 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 ah, y les decía, entonces podemos jugar los batman para que ya estemos al tanto de la historia para que no estén perdidos holy shit man venga, 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 venga prende, venga ay ay no no es tu gracias a su madre a la bimbo ay y no hables buenos A ver, es que de este lado Es que salen como quieren, ¿eh? No te voy a creer ¡No mames! ¡No mames! Espera, si me estoy dando su cita o bracito, te espero Ahí está, bien Ah, está bueno, ok ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Córrele! 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 Ok, perfecto, perfecto, ¡córrele! ¡Para el otro lado! ¡Bien! ¡Puta, cola! ¡No mames! Tampoco tengo misión de fama que no hay tan ¿Saben qué? ¿Puedo entrar más o menos? ¿A lo chicas? No voy a esperar tantito Vamos a agarrar misión de acá y ya... Ya saben, ¿no? Ahorita salgo a matarlo Pues ya... ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Salió por aquí? ¿Salió por aquí? Supongo que sí, porque... Es que esto está roto, pero no sé si fue por su desmadre en ese rey o si salió por ahí No sé si, pero ya no tengo una emoción de nada fácil Bueno, sí tengo una emoción Qué pendeja estoy diciendo, sí tengo una emoción Y tengo unos puños y unas patas para pisar a la gente Ok Voy a salir a agarrar la cara a estos putos Es que tengo que algo así... No, los voy a dejar, los voy a dejar Por la paz Por la paz de mi señor, amén Un 9 Va Es por acá Los voy a abrir Encuentro Así que a la forma de material que no utilice, gracias. ¿En dónde? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿En qué? A ver, creo que puedo encontrar y matarlos desde el otro lado, aunque no es necesario, pero me pueden dar munición y cositas así, ¿no? Así, cositas bonitas, cositas chistosas. A ver, a ver. ¿Puedo vender esto? ¿Y puede vender también? No, ya nada. Es que me pueden dar municiones. Yo creo que vale la pena. Ah, chico. Pues creo que ya. Es que tengo que dejar que se me suban para matarlos. Listo. Este güey me dio vida. No quiero vida, pelea como espanto. Y también, esa cosa, esas municiones que dejaban a la vida, bueno, que se cayeron. Las quiero agarrar, pero verga no lleguen. Creo que ya no hay, bueno, a ver, a lo mejor se puede activar otra vez la gravedad, o desactivar más bien. No, ¿verdad? Eso sí lo alcancé, pero ya la otra caja ya no. Está bien. Entonces, ya agarramos todo de allá, ya agarramos todo de acá. Ahora sí vamos. Es por aquí. Vamos. Es que podemos bajar o subir. Vamos a bajar. Creo que ya es momento de bajar. Con la tía. Ya tengo bastante munición, ya tengo de todo. Es que de esta no, y es la que más me ayuda. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué pedo. ¿Qué? ¿También podemos subir? Y ver qué pedo con el otro lado. ¿No? Pero en él. Ah, pero ¿saben qué pedo? Tengo que guardar. No sé si acá haya para guardar. Creo que sí. Ah, sí, sí. Sí, porque si pierdo ahorita, no sé desde dónde me regrese. Ok, estamos listos. Estamos listos. Cállate y apúrate, güey. Que vienen. Córrele, córrele. Aquí tenemos un tanque que creo que se juntan. Creo que se juntan como dos o tres. Y ese es el momento para ocuparlo. Pero nada de vida. Ok, munición, venga. Venga, mujer, venga. Sabes que se volván a la tierra como en el Señor de los Cielos. No son las tres en la raza mañana. Algo así dice, ¿no? Venga, venga, venga. Y, quísele otro güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? No, 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 no. ¿Se cayó? ¿Quién? ¡Oh, verga! Es que... ¡Ay, no, jodas! Ok, 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 ok. Ya, ya, ya. Ya no tengo munición. Necesito un parajo. Por qué, por qué, por qué, por qué. Ok, jala esto. No sé qué sea. Ah, es de esto. Y, no sé si hay algo más. No sé si hay algo más. Por alentón, no tiene por a fuego. Chica. Creo que ya. ¿No? ¡No! Es que ya me tengo munición, amigo. Ya, por favor. Listo. Apenas se me alcanzó la munición. Con cuidado mi niña por favor. Ponte verga va. Y la mato sin querer. Pues como ya no tengo... ¡Ah! ¿Tenía munición de esto? ¿Qué pedo? Ok, vida, vida, vida. Y no sé qué agarró. Ok. Bueno, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y yo creo que de regreso me van a tocar, güeyes. Matar y matar y matar. Todo el tiempo es andar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Órale, verga! ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... No, no te están mucho. O sea, sí son castrosos, pero no te estoy curando. No, no! Estás violentando. No, no. Madre, ¿eh? Oh, shit Ya, chiquito, yaaa Ahí está, ¿eh? Ah, puto, sigue siendo así Ahí está, ya, a la mierda, a la mierda Ya no tengo, ya no tengo nada Mira, vamos Este, ya no hay nada más que agarrar Oh, holy shit Mira, cabrón, ahí quedate, eh Te parto tu madre, como ves Now that you've got the beacon in, see, head over there It looks like the asteroid has held this place by some gravity setters You've got to knock those out before you can launch it Qué madre, güey Oh, ya no tengo munición Chingada suerte Mi vida, perdón, mi vida No tengo vida Pero si te mueres niña, o sea, no estaría mal Me cuidarías un paroteca Ah, ya se murió, por ahí Uy, ya, 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 apenas sobreviví Chingada suerte Ok, ya tengo extracción Puedo ir al A Ya fuimos al B Vamos al A, a ver qué pedo A ver qué chingados A ver si no me muero Y si se preguntan por qué no traigo lentes No los encuentro, no sé dónde están ¿Ya vieron mis ojerotas? Es por llorar Llorar en las noches, amigos No llore, no llore, no sufra O sea, es fácil decirlo, es difícil hacerlo Pero no llore Pues, ¿para qué? Ok, hemos llegado Y creo que aquí fue de donde llegamos, ¿no? El principio El principio del fin A ver Vamos a ver si puedo mejorar algo Ah, tengo tres Cuché en su madre Uno aquí Y el otro allá Arre Con la que barre Y puede que Mejore un arma Esta, la neta, está buena De capacidad Ay, sí De su madre, vamos O sea, órale Va Y saben que estoy pensando Que los nodos Bueno, más bien cuando mejoremos la El DRI de nuestra pintura La podemos comprar Las mejoras Entonces, este Creo que Creo que lo tengo que hacer Traje nivel 4 Ahí está, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Cuesta 35 Uy, ya se ve más Pero Vamos a Vender uno de estos Porque no los ocupo Tengo otro Adiós Los de oxígeno en realidad No los he ocupado Creo que nada más una vez Vamos a vender uno de estos también Tengo Munición, munición Cuchillas Tengo la sierra Que la La sierra es muy buena Muy, muy buena Yo creo que la puedo cambiar Por El rifle de impulsos Creo que sí, sí, ya Ay, depende Pero lo tengo que cambiar Rifle, no, no es cierto No sé si Es Rayo de contacto, creo Sí, el rayo de contacto Mover Eh Cierra, mover 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 Y listo Este 35.000 Ya lo puedo comprar Vamos a comprarlo Y a ver qué pez Uh, derrachador Oh, se ve chido, se ve chido La máscara se ve más loca Muy, pero que muy bien Ya no tengo tantos créditos So Ok, pues ya lo compré No tiene suficientes créditos Ah, creo que pudo cambiar de trajes Supongo No entiendo por qué Pero bueno Creo que se puede cambiar de trajes A cada radio Ok De esta sí tenemos bastante munición Y me va a ayudar A lo que venga Venga, venga, venga Entonces Ya fui a este, me falta este de extracción Y pues ya prácticamente se terminaría esta parte Creo Ya no hay más que revisar Y hasta ahorita no se me ha hecho largo O sea, hemos avanzado Hemos perdido Hemos sufrido Pero No ha sido como que estar en un mismo lugar todo el tiempo O estar buscando por muchos lados O sea No se me hace como tan extensa esta parte O sea, ya no se me hace como que nadie ha conocido hay que evitar mucho bajar y matar a esos fuegos ahora mira, te congelo te piso cabrón, si te estoy pesando no, 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 no no tengo vida, cabrón no tengo vida ok, ábrete ok, ok ok, aquí cabrón, ya no tengo vida mira, digo que soy mamada ahhh, tengo un... no, esta más un militario, un militario , un militario, un militario, un militario, se mata, se mata un militario, un militario, tomate, se mata No me pares, no me pares ¡Noooo! ¡Vamos, señores! ¡Mamá! Ya no tenía nada de vida, cabrón Nada Me lleva la que me trajo Ok ¿Cuánto hay? ¡Pero ya no tengo vida! ¿Qué voy a hacer? ¿Y el otro, pendejo? ¡Órale, verga, sal! ¿Ya, pendejo? ¡Mamá! ¡Mamá! Ok Yo creo que ahora sí puedo bajar Porque ya me acordé que tengo esta ¡Qué pendejo! Y matarlos Antes de entrar ahí Porque no sé qué hay O sea, hay como una máquina Que tengo aquí Pero no sé qué pero Entonces prefiero evitar la patilla Y... Primero ver qué transa con estos Estos nene ¡Ay, pendejo! ¿Para qué los... ¿Listo? Listo Listo Ok, ahí hay para guardar Necesito esta caja Ok, ya se abrió Y ya está Puta es que no quiero disparar ¡Ah, no! Puedo jalar Y lanzar ¡Ah, que la chingaba! Ok Ok Ok, me puedo electroshockear Ah, no Esto Lo puedo quitar o no Pero es lo que le da la energía Al elevador Pero eso alguien ya lo puso Entonces ¿No? Vida Ah, ya tengo más espacio Ok 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 No sé si salgan más O qué pedo Este Pues vamos a dar un vistazo No entiendo por qué está así Ok Más muni Y acá ¿Aca qué hay? Ok Supongo Que terminando de allá Tengo que traer la pila De... Ah, para acá Perdón Supongo Entonces Vámonos Uy Creo que ya chequeé todo acá Ok, ok No Ok wow wow ok más munición vamos a recargar las armas y ya ok aquí que show desconectar los anclajes deben estar desactivados, cuáles anclajes de qué mierda hablas anclajes ah ok entonces creo que si primero tengo que quitar la pila ponerla en el otro y ya después de hacer lo que tengo que hacer allá que supongo que es desactivar o desanclar esas madres ya me vengo para acá ok ya estamos aquí vamos a colocar esto listo y ya subimos ay cabrón ah bueno bajamos no quiero nada más a ver nenes siento que me va a salir algo ok una puerta estabilizador gracias cosita dimensión supongo que van a haber monos monos apestosos aquí por eso me están dando tanta munición si a juego ya ni nos puse en contexto ¿verdad? que fue bueno en el video pasado la parte que no no estoy diciendo muy tarde en el video pasado en la parte que no vieron peleaba con el deliatán pero simplemente era destruir esa parte de la nave bueno no destruir la nave sino destruir a ese mono o matarlo para que no siguiera procreando estuvo muy cabrón a la pelea pero simplemente fue eso y ya regresamos al trencito y llegamos a esta parte ok que salga lo primero que salió es después se 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 no no se 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 lo primero se se Ya me solté no se cuantos balazos y no se muera de detrás. Ok, tú lo que quieres es que te den duro. ¿Verdad? 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 Ok. Acá. Acá. Y acá. Ok. Y ahora... Bueno, que ya... Tiro esto, ¿no? A ver qué pedo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pedo? No entiendo. Ah... ¿Hacer lento esto? Dispararle algo adentro. Qué pedo. Ah, pues sí, abuelo. ¿Verdad? ¿Qué pedo? Ah, sí. Cómo te pones a la pestaña. ¿Qué pedo? Sí y el Dario. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Listo Y al parecer ya estoy Creo Es que verga no entiendo Amigos Creo, creo, creo Que tenemos que salir, o sea, esto De la mierda que tiene ahí Segundo es de la gravedad Entonces De alguna forma en la que Ay pendejo me voy a morir, me voy a morir, me voy a ir al suelo Sabía Que pendejo, puta madre Güey Ah, creo Que por aquí Bien, o sea, si queda un espacio libre Vale Ah, pues tengo que colocar esto Ah, va, va, va Y según yo Este Desactivar también los de este lado ¿No? ¿Qué pedo me atoré? Sí, estas madres A ver si me da tiempo Vete a la verga Ah, puta madre No mames, güey No tienes tiempo, cabrón No tengo tanto oxígeno, amigos Me voy a morir No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Por donde, por acá Por acá, por acá, por acá Ya, nada más era para recuperar el tiempo Y ahora, ¿cuál es el reto que tengo que romper? Este Va Bueno, pues lo congelamos Y disparamos Ahí está ¿Por dónde va a ser? ¿Por dónde va a ser? Listo Listo, está listo Listo, está listo Creo que ya con eso Bueno, no sé si tiene interés Actuar esto Pero lo sé Listo, ya Ok Bueno, entonces Ahora sí me tengo que regresar Y en teoría Ya deberían estar listos Para poder Explotarse esta madre Supongo Si es de este lado, ¿no? Si Oh, shit Ok ¿Qué es que voy a hacer? Salte, verga ¡Hola, mi mamana! Bueno, cuando pase el fuego Lo lanzo Ahí lo dejo en un puero tapito Y ya, para correr Solo salta de este lado Solo salta de este lado, ¿no? Ok Ok No, 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 no No, no, no No, no, no Casi me muero A la verga A la verga A la verga Pensé que voy a morir ¿Qué es? La cena se servirá dentro de 10 minutos ¿Qué cena? ¿De navidad? ¿Ya pasó navidad? ¿Cómo crees? En el espacio no hay navidad tampoco Yo creo que ahora sí es muy conveniente Ir a vender o comprar cosas Porque no tengo vida Y guardar No he guardado Lo vi que se murió Ok, listo, ya está A la mierda ¿Qué? 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 Cuando vuelves a la caja Necesitamos ese arroyo en línea O no podemos recibir señales De cualquier persona Respondiendo a la beca Ya me quiero ir a mi casa Ok, ya Pues ya quedó eso Y ahora Solo queda salir Haciendo culpa Para los desmadres Durante Ahora te entiendo aquí cabrón Espérate Tengo para todos Tengo para todos Para ti, para ti Y para ti ¿Qué pedo? No mames Si le estaba disparando bien vergas a todos ¿Qué pedo? Ah, ok Te estoy disparando ¿Cómo verga no le das la puta sierra? No mames, otra vez escuchar el puto sermón de esa vieja Neta Ok, amigos Fui por munición y por vida Porque no iba a poder así Entonces, este Pues vamos a pasarlo así Yo compré una munición De la munición Y esta Y la sancha Porque me matan muy rápido Entonces, este A ver si es que se pueda Si no, no sé qué hacer Yo creo Que lo mejor seré Esperarme en este lado Porque El primero sale de acá Luego el otro sale de aquí Luego sale de allá Y el otro que de aquí Bueno, se va a dejar yo 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 Necesito a ver por dónde Me va a dejar yo Ahí está A ver, ¿no? Creo que ya Creo que salió otro O no O ya está Bien Pues sí Lo que necesitaba Era más munición Mi mamá está haciendo De comer Huele Ah Huele rico Ya vámonos Ahora sí Ya, ya estoy hasta la mano ¿A dónde tengo que ir? Bueno, o sea Ya sé que tengo que bajar Pendejo, pedacón Ya me regresaré O tengo que ya Regresarme al Al puente O sea, al puente No sé a qué se refiere Con el El trenesito O qué pego Ok Vamos Por acá supongo, ¿no? Sí Vale Y ahora Estoy en la extracción Procesamiento Preparación Creo que estaban preparados Es que no me acuerdo Ay, 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 ay No me acuerdo Dónde tengo que ir, amigos ¿Qué? 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 No, creo que es uno abajo Ya no sé Ahorita vemos Ahorita vemos ¡Hala, mierda! ¿Qué? Avísame, mami, cabrón Ay, no seas cabrón Ok Pero dale, mamada Opa, madre ¿Qué pido con estos pinches monos? Cagados Si es por aquí, no? Ok ¿Qué eres? Métame la mierda Hola Ah, ok, ok, ok Ya me acordé Ya me acordé De ustedes Ya me acordé De ustedes Maldita sea Ya me voy Ya me voy Adiós Es que Sí, ya me tengo que ir Adiós El que viene atrás de mí Es una danza Pero ya estoy afuera Y se acabó Entonces ¿No? Se acabó, amigos Capítulo 7 Espero que este video se quede bien Oh my god Si vieron esta parte Muchas gracias por llegar al final del video Yo sé que a muchas personas No les gusta tanto Ver videos largos Incluso ver videos de juegos Pero Hacen el intento por mí O Pues lo que sea ¿No? Porque les gusta mi humor Lo que sea Lo que sea O no tienen Nada más que hacer Pero se los agradezco Por estar Este Compartiendo su tiempo conmigo Y sin más Yo me despido Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Y feliz año 2021 Bye